Tenemos dos cosas que hacer. La una que es limpiar con toda la maquinaria de la alcaldía. La segunda que es tener una reunión con los vecinos para poder así ya con ellos, que sean los vigilantes de su zona, para lograr de que la gente que venga a botar basura, los identifiquen, sea la placa del camión, la camioneta, y la alcaldía va a multar con 2.000 hasta 5.000 bolivianos. Para que el vecino que denuncie y vea que están botando basura, y nosotros identifiquemos, el 50% de la multa va a ser para los vecinos que denuncien ahora. Y esa multa quedará para beneficio de acá del barrio para poder hacer mejoras. Así que ahora los vecinos también van a ser vigilantes de esta situación tan incómoda que pasamos que por todos lados botan basura y nadie dice nada. Entonces ahora las multas serán parte del incentivo para poder arborizar, para poder hacer limpieza en las mismas zonas donde se lo convirtieron en micro basura. Instruidos a parques y jardines para que se traigan palmeras, plantas y comiencen a arborizar, a poner bonita esta alameda hasta que venga la pavimentación que está prevista para el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!